Querido señor ministro, querido Bruno, querido amigo, querido amigo, colegas, es un placer darles la bienvenida aquí en Moscú. Me acuerdo de nuestra reunión en febrero del año de 2024 en La Habana cuando ustedes nos recibieron con una gran hospitalidad. Hoy estamos celebrando nuestras negociaciones en Moscú durante una fiesta nacional. El Día de Rusia es una tradición excelente celebrar tales fiestas junto con nuestros amigos. Tenemos agenda planteada muy concreta. Hace tan solo un mes nuestros presidentes se reunieron también aquí en Rusia, en Moscú, y participaron en el desfile el 9 de mayo. En aquel entonces estaba nevando en Moscú, pero hoy tratamos de compensarlo con buen tiempo. De una manera regular nuestros presidentes van planteando objetivos y es nuestro deber ver cómo podemos mejorar nuestras actividades, concretizarlas aún más. Es lo que vamos a hacer. Y también quiero darte las gracias por la participación ayer y pasado ayer. En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS con los socios, nosotros consideramos que tales eventos son muy beneficiosos, eventos que cuentan con la participación de la mayoría mundial de Asia, de América Latina y de otras regiones. Muchas gracias. Una vez más, sean muy bienvenidos. Gracias. 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 Agradezco la hospitalidad de Rusia y de Nivni Novgorod durante la muy exitosa celebración de la reunión ministerial de BRICS. Debo decir que para mí constituyó una oportunidad memorable para enfatizar en la prioridad que Cuba concede a esta agrupación, a su contribución al balance internacional, a la creación de un orden internacional nuevo, multilateral, basado en la igualdad soberana, democrática y equitativa. Y permitió también enfatizar el interés de Cuba en formar parte del grupo BRICS. Gracias por ver el nivel de organización, en el que se realizaron estas reuniones, quiero decir, que estamos muy внимando trabajando en esta grupo, y siempre intentamos usar todas las oportunidades que existen para colaborar con la grupo BRICS. Y en este tiempo de nuestra vivienda también hicieron su trabajo, y creemos que esta obra de esta grupo crece nuevas oportunidades en el mundo. Quiero felicitar la exitosa presidencia rusa de los BRICS. Muchas gracias. Quiero agradecerles por la gran parte de la que Rusia ha realizado su presidencia de la grupo BRICS. Muchas gracias.